Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 24 de agosto de 2011. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.4449 en estos momentos con tendencia alcista, como se ve en el gráfico de 4 horas y objetivos en el máximo del día hasta el momento. 1.4475 seguido de 1.45 y 1.4515, estos valores similares a los de la víspera. Hay una corta línea de tendencia que se puede trazar uniendo justamente estos últimos dos máximos descendentes que pasa por 1.4490 prácticamente en la zona del segundo objetivo alcista, con lo cual si la supera va a tener un trayecto, un mayor el alza del euro en la sesión americana. A la baja los soportes se ubican en 1.4425, 1.444, 1.4375 y 1.4350. Los indicadores con señal alcista moderada, creemos que la más pronunciada es la señal del estocástico 533, pero también momento y RSI vienen cumpliendo con el trayecto, con la curva de precios, con la dirección que plantea la curva de precios en estos momentos. La libra esterlina cotiza por su parte a 1.65, frente al dólar con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, se ha vulnerado esta figura de cambio de tendencia que parecía crearse en el día de ayer, que el nombre de cabeza a hombro finalmente no se produjo, y tiene objetivos al alza en 1.6535, 1.6555, 1.6591, 1.6615. Los soportes 1.6475, donde también confluye una línea de tendencia alcista en este gráfico de 4 horas, que si la quiebra cambiaría la tendencia del par con soportes en ese caso en 1.6440, 1.6410 y 1.6365. Los indicadores, atendiendo esta suerte de lateralización que presenta el precio en los últimos días, se presentan muy neutros, sobre todo RSI y momento, pero la tendencia general todavía se mantiene alcista. Obsérvese la velocidad que ha perdido, en la curva de precios el alza de la libra en estos últimos días. El dólar yen continúa sin cambios, 76.52, prácticamente no da señales de ningún tipo, ayer había caído a la zona de 76.90, pero no pudo mantenerse el dólar en ese nivel. Tiene soportes al igual que ayer, 76.2530, 75.95, y zonas de resistencia en 76.95, 77.20 y 77.45. El dólar canadiense cotiza por su parte a 0.9884, en estos momentos contra el dólar con una tendencia que en el gráfico de 4 horas se mantiene lateralizada con dos líneas de tendencia, una que proviene del día 3 de agosto pasado y que tiene su punto de apoyo muy cerca en 0.9865, prácticamente en el primer soporte que hemos fijado en 0.9860, al cual le sigue 0.9825, 0.9790 y 0.9760. Está en dirección alcista, 0.99905, donde también pasa una línea de tendencia, pero en este caso bajista que proviene del día 9 de agosto pasado y que tiene también 3 puntos de apoyo, y superada la misma 0.9935, 0.9965 y 1.0010, van a ser las siguientes zonas de resistencia a considerar. El dólar australiano, por su parte, cotiza a 0.10482 en estos momentos con una tendencia que lentamente se va perdiendo a la alza para convertirse en tendencia bajista, a pesar del quiebre de esta larga línea de tendencia que provenía del día 1 de agosto. Había tenido varios puntos de apoyo, parecía que se aceleraba la alza del dólar australiano, pero no pudo mantenerse, no pudo superar sobre todo la zona de 1.0530, que es el primer objetivo alcista que se plantea para las próximas zonas, al cual le sigue 1.0560 y 1.0590. Los soportes 1.0440, 1.0410, 1.0360 y 1.0315. También se puede tasar, en este caso, una línea de tendencia más cortita, que viene desde el día 9 de agosto, vamos a tasarla bien, uniendo los últimos mínimos ascendentes y que tiene su punto de apoyo en 1.0450 aproximadamente. Finalmente, el franco suizo cotiza 0.9890 frente al dólar sin cambios respecto a la víspera, también muy lateralizado el gráfico de 4 horas, con soportes en 0.7845, 0.78 y 0.7755 en dirección alcista, 0.7945 hasta ahora el máximo del día, 0.7985, y el máximo de la semana pasada en 0.8015, 0.8020. Señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.